Finalizamos ya con la tercera parte del sesenio, en este caso vamos a hacer referencia al periodo de la primera república y como en apenas 11 meses tuvo hasta 4 presidentes, en este caso están Islao Figueras, Francisco P. Margal, como tercer presidente Nicolás Salmerón y como cuarto y último Emilio Castelar. ¿Pero qué problemas se van a destacar en este periodo o qué dificultades? Pues en primer lugar seguimos todavía con el problema cubano y es que estaríamos dentro del periodo de las guerras de independencia hasta el año 98 no se conseguirá la independencia definitiva de Cuba. A pesar de la firma de la paz de Zanjón no solucionó absolutamente nada el problema en la isla. Por otro lado el carlismo que igualmente continúa siendo un problema y que perdurará hasta el reinado de Alfonso XII. Y por otro lado tercer y también importante es la división del propio republicanismo que incluso dificultó la aprobación del proyecto de constitución de 1873 y es que esta división dio lugar a un proceso nuevo, la revolución cantonal, destacándose sobre todo el estallido en primer lugar en Alcoy, Cartagena, zonas de Andalucía. Destacamos en el caso por ejemplo del cantón de de Murcia la figura de Antoniette Gálvez como diputado federal del cantón, que fue necesaria incluso la intervención del propio ejército. Precisamente será el general Pavia el que pondrá fin a la república federal y la instauración de una república unitaria. Pero el sector monárquico, sobre todo apoyado por Antonio Canovas del Castillo, quería la instauración de nuevo de los Borbones y precisamente fue lo que ocurrió. A partir del pronunciamiento militar en Sagunto de Martínez Campos se instauraría de nuevo la restauración con la figura de Alfonso XII. Gracias por ver el video.